Este viernes dará inicio el proceso electoral del PAN en Benito Juárez para elegir al próximo comité que entrará en funciones el 20 de septiembre. El comité saliente entregará el 7 de septiembre la documentación que avala los gastos ejercidos durante los tres años de trabajo y otros documentos en el que respalda sus acciones, informó el secretario general del partido, Jorge Hernández. Resaltó que solo los panistas activos podrán solicitar su inscripción para contender por la dirigencia municipal, dicha solicitud deberá contar con 10 firmas de militantes activos y que tengan sus derechos vigentes. Los aspirantes interesados deberán ser personas que trabajen permanentemente a favor del partido, haber asistido a los eventos realizados en el último año, haber hecho la aportación de sus cuotas al menos al 19 de agosto del 2008, cuando los estatutos sufrieron un cambio y se eliminó la consideración de no poder participar si no tenían las cuotas al día. Otro requisito indispensable que habrán de cumplir los aspirantes es no haber incurrido en un delito. La asamblea se llevará a cabo el 20 de septiembre. El comité municipal espera una jornada respetuosa y con la participación de todos los militantes. Queremos tener un cambio de comité tranquilo, no hay mayor problema, o sea, no estamos identificados con ningún grupo que venga. Realmente esperamos que la persona que quede al frente de este comité siga luchando por la militancia. Este comité, por lo menos, ha defendido mucho a la militancia, la cual quedó, como ustedes lo saben, en las últimas elecciones quedamos muy desprotegidos en cuanto a nuestra toma de decisiones, lo cual se hizo todo un escándalo nacional. Pero yo creo que el comité que entre al defender a los militantes, defenderá a los simpatizantes. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión, Lorena Reyes.